Hoy les voy a hablar un poquito de lo que son los protocolos en Swift. Para la gente que venga de Java y le gustan las interfaces, esta plática les va a gustar. Espero no haber asustado a la mitad de la audiencia con esto. Pero bueno, les voy a platicar un poquito que, pues bueno, y este debajo de qué piedra lo sacaron. Mi nombre es Francisco Chacón, soy de Colima, Colima, y soy desarrollador móvil en una empresa que se llama michelada.io. Me considero un Apple fanboy, más no un Apple fanboy extremista. No voy a tratar de hundir a Android, porque la verdad también es un sistema operativo que me late mucho. Soy gamer, me gusta mucho, mucho, mucho estar perdiendo el tiempo y procrastinando en mis videojuegos. Yo soy experto en memes, de repente abuso demasiado de los memes y espero no sacarlos de contexto en esta plática con alguno. Y pues, en algún momento de mi vida fui deportista. No todo el tiempo tuve esta forma circular. Nada más que, como dice la famosa frase, me chingué la rodilla. Pero, pues bueno, esperemos algún día volver. Pero, bueno, les voy a platicar un poquito acerca de Swift. Este Swift es un lenguaje que nos trajo Apple. Llegó Apple con él en el WWDC de 2014. Es un lenguaje que es multiparadigma y muy compatible con Objective-C. Es un lenguaje tipado. Ignoran ese typo, no es tapado. Introduce muchas funcionalidades de los lenguajes modernos, como los opcionales, las expresiones, el uso de protocolos. El hecho de que sea multiparadigma es porque se puede trabajar tanto como orientado a objetos, como funcional. Les voy a platicar el tema principal del día de hoy, que son los protocolos. No es el feature principal, pero sí uno de los más interesantes de Swift. Pues con él podemos darle ciertas implementaciones a las clases o darle alguna identidad o estructura. Y cuando nosotros le damos una identidad a una clase, una estructura, una numeración, le podemos decir que la estamos conformando. Hay una funcionalidad muy interesante de lo que se puede aplicar a los protocolos, que es la extensión. Esa la vamos a conocer un poquitín más adelante. Por el momento vamos a revisar un poquito cómo es la estructura de un protocolo. Si se fijan, a nosotros aquí arriba declaramos un protocolo que se llama alertable. Este protocolo alertable nos dice que para vida, de que la clase que lo... Bueno, para que la clase lo pueda heredar, tiene que conformar también o heredar de UI View Controller. Esta clase que conforma el protocolo de alertable, tiene que tener forzosamente esta función de showOkAlert. Si se fijan, al conformar nosotros, la clase de abajo es un alertViewController. Nos forza a heredar de UIViewController. Y tenemos que declarar forzosamente una implementación del showOkAlert. Toda implementación que conforme alertable, va a tener que tener esta implementación. Pero, pues en el caso de que esta implementación la querramos utilizar como algún estándar, el hecho de estar conformando esta clase y duplicando tanto nuestro código, no nos va a dar tanta comodidad como quisiéramos. Entonces, aquí viene otra parte muy interesante que nos trae Swift, que son las extensiones. Las extensiones, esta sí, de plano, es una de mis herramientas favoritas de este lenguaje. Porque, imagínense, necesitamos darle alguna funcionalidad extra a nuestras strings, a nuestros integers. Y en otros lenguajes tenemos que generar una nueva clase que herede de la que queremos extender. Y en esa nueva clase es donde vamos a darle esa nueva función. Aquí simplemente extendemos y le damos la funcionalidad que nosotros querramos sobre nuestra clase base. Y al momento de nosotros utilizar las extensiones con los protocolos, vamos a obtener algo bien interesante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener aquí? Aquí. Perdón. Aquí primero vamos a observar. Generamos la clase UI de AlertViewController y simplemente generamos una implementación vacía de UI ViewController. En base a eso generamos una extensión de AlertViewController que es la que nos va a dar la implementación de AlertTable. Entonces, ya en esta extensión, nosotros vamos a agregar todo lo relacionado a nuestra... a nuestra implementación de AlertTable. Entonces, de esta forma, las implementaciones de nuestra clase base quedan separadas o más bien aisladas de todo lo que vayamos a implementar de nuestros protocolos. Esto nos va a permitir tener nuestras clases mucho más organizadas y se ve hasta cierto punto más bonito, la verdad. Pero, pues, se pone mejor todavía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar nuestro protocolo AlertTable y si nosotros extendemos nuestro protocolo AlertTable y dentro de este mismo protocolo hacemos una implementación base si se fijan, ahora nuestro protocolo de inicio es lo mismo nos indica que tenemos que descender de UI ViewController y ahora, en lugar de hacer una extensión hacia la clase de la extensión es hacia el mismo AlertTable y ¿qué va a pasar una vez que hagamos eso? Nosotros podemos heredar bueno, o podemos implementar tal cual están las dos líneas de arriba entonces, pues, ahora en lugar de hacer si necesitamos que 40 clases tengan la extensión de AlertTable solamente vamos a necesitar añadir una línea extra a cada una en lugar de estar duplique, duplique, duplique código esto, de verdad, me parece bastante bueno se me hace interesante y si se fijan abajo lo único que necesitamos hacer o bueno, en el caso de abajo es cuando necesitamos hacer alguna implementación custom entonces, heredamos de AlertTable y ya generamos nuestra implementación custom ahora hay otra función muy importante en nuestros protocolos y es que nos va a permitir hacer alguna comunicación entre clases la gente que ya viene trabajando con iOS de varios años va a saber de qué es de lo que estoy hablando y esto se traduce en delegados los delegados son muy, muy comunes en todas las librerías de Cocoa, Cocoa Touch que son UIKit, Cocoa Touch, Foundation que esto no es otra cosa que un patrón que tal cual le dice el nombre delega responsabilidades de una implementación a otra entonces, al nosotros disparar un evento en una clase le podemos notificar a nuestro delegado para que él realice alguna alguna tarea o él realice alguna función aparte una vez que nosotros lleguemos a cierto punto de o a cierta interacción aquí ya se empieza a poner un poquito rebuscado el código pero pues no, no, no sé vamos a explicarlo poco a poco arriba nosotros tenemos un protocolo que es el button delegate y ahí nosotros le decimos que va a descender de una clase o sea que solamente va a poder ser implementado dentro de clases después vamos a decirle que esa implementación va a contener una función que se llama botón y va a responder al evento de presionado entonces nosotros generamos una implementación custom de UIButton que va a tener un delegado entonces al momento de nosotros hacer el setup le vamos a agregar un target para que cuando haya cuando haya un un toque en el botón este él va a reaccionar con la función button press y va a llamar a nuestro delegado para realizar la acción que nosotros le hayamos indicado entonces imaginemos que ya estamos utilizando abajo nuestro botón en el button view controller ese viene heredado de UIViewController y a la vez implementa button delegate y si se fijan para vida de poder tener el button delegate nosotros hasta el fondo realizamos la función que viene indicada a nuestro delegado que es button que nos llama un botón al presionar y nos manda un sender entonces eso lo único que va a hacer es que nos va a imprimir quien es el el que nos envía la clase y al nosotros inicializar la clase vamos a setear el delegado del botón como nuestra clase button view controller entonces una vez que nosotros presionemos el botón el botón le va a comunicar a su delegado y el delegado en este caso es nuestra clase button view controller que va a imprimir el botón fue llamado por nuestro sender que va a ser el nombre de la clase uy esto suele ser un dolor de cabeza la verdad al principio no les encontraba sentido estaban se me hacía un feature innecesario hasta que con el tiempo me topé con algunas implementaciones donde o repetía muchísimo código o hacía esto y pues me tocó ver como otras personas con más experiencia lo utilizaban y veía que no era tan malo como yo quería o como yo quería pensarlo y pues estos son los genéricos bueno los genéricos no hay muchos lenguajes o no no todos los lenguajes los soportan sobre todo este problema no lo encontramos en lenguajes tipados pues aquí lo que le vamos a indicar decir a un genérico es que nosotros no le vamos a estar enviando o no va a esperar una clase como tal sino que ellos ellos van a esperar un protocolo o una implementación ¿por qué? porque puede ser la clase Y la clase Z la clase W la clase que sea mientras sea un mismo protocolo o tenga una misma identidad esta función los va a poder utilizar sin ningún problema ahora vamos viendo ¿por qué? si nosotros tenemos un protocolo que es un electronic este electronic debe de tener una marca o una brand en este caso vamos a tener dos estructuras que van a descender o van a van a conformar este protocolo vamos a tener cell phone que tiene una marca y a la vez tiene un número de celular y una computer que tiene la marca y un processor entonces en teoría estas dos clases son diferentes más sin embargo contienen el blueprint o la identidad de electronic nosotros nosotros al crear una instancia de ellas pues vamos a tener que ponerle cada una de sus partes para poder inicializarla aquí podemos trabajar de dos formas podemos utilizar una función que se llama same brand for electronics que va a recibir electrónicos como parámetro entonces va a recibir un first electronic o un second electronic y aquí lo interesante es que él sin saber si es un celular o si es una computadora lo que va a recibir él sabe que ese electronic va a poder tener una marca entonces tiene la facilidad de poder hacer una comparación de first brand contra second brand y la segunda es la verdadera es la verdadera implementación de genéricos donde ya metemos en cuestión los famosos tipo t tipo t tipo u o la letra que nosotros le querramos poner pero t va va a ser un electrónico al igual que u entonces los parámetros igual first o second pero la clase que van a esperar es ti u entonces digo va a ser el mismo resultado porque ti u vienen de la misma conformación entonces van a comparar first brand contra second brand y los resultados deben de ser satisfactores en este caso digo este es un ejemplo bastante básico de cómo se podría utilizar los protocolos para realizar programación genérica este más digo incluso no se tiene que limitar a que te conforme un solo protocolo te puede conformar todos los protocolos que nosotros querramos filtrar para vida de que podamos realizar esta implementación ya sería meternos un poquito más en problemas este esto simplemente lo utilicé como efectos básicos ya si quieren poner bueno metí un un este un una instrucción del compilador que se llama discardable result nada más fue para que no me arrojaron un warning cuando estaba haciendo las pruebas y sinceramente se me olvidó quitarlo ese pueden ignorarlo no va a afectar nada o no afecta nada en esta presentación simplemente fue fueron teclasos que se fueron pero pues bueno no sé si tengan alguna pregunta acerca de los protocolos que que maneja swift muchísimas gracias este los escucho si tienen por ahí alguna duda les comentaba soy fanático de los memes si quieren encontrar alguno de los memes que me robo o me encuentro por ahí en internet en twitter me encuentran como pacocd94 o pacocd en facebook hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que les pueda ver exacto gracias adiós